¡BRO! ¡Ahhh! ¡Hola! Yo con la tremenda cara pegada Estoy tratando de que me vean ¡Illumina shock! ¿Cómo están ustedes? Mira, yo de verdad tengo que aprender A mirarlos a ustedes y no mirar para allá Para ver cómo estoy Porque yo sé que tengo una cara de destrucción Que bueno pues Y eso que ayer me dormí Era las once y media de la noche Y yo estaba dormida Pero anyways El día de hoy está lluvioso No está lluvioso porque no está lloviendo Pero yo estoy viendo ¿Se entendieron? Lloviendo, lloviendo Bueno anyways Está nublado y yo detesto los días así Pero anyways tengo que salir A comprar muchas cosas Y no tengo dinero Porque Todos mis ahorros Se los llevo a este carro Pero bueno Todo bien, todo bien Chico, todo bien Quería salir de la casa Porque quiero salir siempre a la casa No me gusta estar en la casa O sea me gusta estar en la casa Pero es que no me gusta estar en la casa Porque yo necesito respirar aire Tengo hambre Les cuento que tengo mucha hambre Y les cuento que no he comido Nada más un café Y también les cuento que Me tengo que maquillar Porque esta cara no es posible Que yo siempre esté grabando Como si yo fuera una marginal De verdad que no Estoy muy aburrida Yo necesito amigos Necesito amigos varones No niños No niños ¿Es niña? No niña no De verdad ¿Qué iba a hacer? Ah me iba a maquillar Bueno Si quieren charlar conmigo Mientras me maquillo Pues Buenísimo Están sonando las tripas Mis amores El lente está sucio Ey 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 Tienen que Ah fuck shit Fuck ¿Viste? Por eso es que yo no puedo Comprar maquillaje Todo lo arruino Eh ¿Qué les iba a decir? Estas tres brochas Mis amores son las mejores Mira Ya que Vamos a empezar a maquillarme otra vez Y voy a empezar a ser una niña buena Y niña No niño O niña niño Estas dos brochas Mira Esta brocha me la dieron en No me acuerdo como es que se llama La broma Soy malísima para esto Pero anyways Estas son de Morphe ¿No? Estas para echar el polvo suelto Es súper bien Porque agarra nada más Lo que necesitas Y esta para el bronzer Para hacer el contour Súper buena Es la Morphe M523 Y ahí está Marían sacando a los perros Y es la Morphe M438 Esta es para el polvo suelto Y ahí vemos a Marían ¡Hola hermana! ¡Hola baby! ¡Ay te amo carajo! ¡Ay no se ve! Pero ahí están Ya perdí la etapa Que era la que me mantenía Erecto Bueno anyways Ya hablamos de maquillaje Ahora van a ver Lo que he hecho Para pintarme Esta vaina ya no sirve Yo no sé por Ah por la brush Ah mira No Les iba a comentar Que yo sería tremenda Uber Yo aquí tengo de todo Mira tengo Tengo bolígrafo Tengo desodorante Mira tengo unos lentes Por si Por si te molesta el sol Si por si te molesta el sol Son más transparentes Que el coño Tengo un sostén Por si quieres ser kinky atrás Tengo perfume ¿Qué más tengo? Tengo chicle Mira tengo una pintura de labio Por si Necesitas ahí Pintate Tengo de todo mami De todo De todo De todo Yo soy tuber driver Chamita Conmigo la pasarás De pinguita Bueno ya me maquillé Ya estoy ready El tiempo sigue nublado Y he pasado Literalmente he pasado Dos horas en el carro Maquillándome Y haciendo estupideces Videos para Instagram Voy ahorita a No he comido Tengo hambre Yo creo que como que voy a comer Voy a ir a Starbucks A comer No voy a ir a depositar Voy a ir a hacer cosas de niña grande Voy a ir a depositar un cheque Después que lo deposite Voy a ir a comer Ahí hablamos otra vez Y Y nada más Ok bye Tengo ya arrugas Es que soy Yo soy muy A mi me dicen que yo Me van a salir arrugas En la cara Súper rápido Porque yo soy Demasiado expresiva Bueno No me la sé Ahora sí me voy Los amo Los amo Los amo Los amo Y se me olvidó ir ¿Se acuerdan que les decía que iba a ir al banco? Se me olvidó Me vine de un directo a comer Esa era mi panza que me estaba diciendo que tenía hambre Eso me vino para acá ¿Se acuerdan? No olvido ¿Se acuerdan? Allá ¿Dónde fue que parqueé la bicicletica? Aquí Allá Ahí estaba mi guagua Y ya no tengo guagua Ya tengo calor Esto es Improved Improved Pero bueno Me vengo a comer Voy a comerme tipo Un sandwich I guess Oh sí En esta oscuridad No me va a descubrir Ahí está Bueno bueno Ok I think I'm going to get that one Voy a agarrar aquel Que está allá Que no me ven Ahí El Toast Grilled Tuna Dice que está ya El primero El primerito Es que ahorita no me importa No ¿Se acuerdan con donde estaba con todo lo que si todo los macros? Ahorita Yo lo que quiero es comer Tengo hambre ¿Se me va a pedir esa? Y va a pedir Eso sí El café siempre le echarme el recuerdo Eso lo que voy a pedir Pediré y comeré Hola Nos volvemos a encontrar Loco Por lo menos tengo buen baile Aunque mi meta es Yo digo que mi meta es Poder estar en un estadio Y llenar estadios Cantando Eso es lo que yo quiero Pero tengo que ponerme las pilas Porque ni modo que me llegue Las cosas me lleguen así pues Cayéndome así Llueve y le caen a Mariana No Uno tiene que trabajar por eso Lo cual yo sé Tengo que hacer Pero bueno Ya hay unos muchachos Que viven aquí en Fullerton Que Fullerton es súper cerca donde yo vivo Que tienen un estudio Son productores A ver que Que sacamos por ahí Para cantar Para empezar a hacer mi música Y que ustedes las escuchen Y que no me conozcan nada más Por si es una niña graciosa Que lo que hace Desastres Que igual me encanta Pero bueno Después de aquí Voy a ir a depositar A Wells Fargo Aunque quería ir a ver Que había Forever 21 Pero para nada Porque no puedo gastar Les escribo otra vez Cuando Les escribo Les escribo otra vez Grabo otra vez Cuando esté comiendo Para mostrarles Ok Yo quiero que ustedes vean Esto Que delicia Y mi café Este es el place Ahí Se ve Delicioso 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 El café Fue súper rico Es con leche de almendras Pero ustedes saben Cómo yo soy con la leche de almendras Y tuna Me dijeron que le pusiera extra cheese O sea que le pusiera cheese Pero no También ya tienen mayones Para qué Está bueno Lo voy a comer Después nos vamos a ir a hacer Y ya 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 No No Les cuento que me estoy esmeando Pero me da una flojera Yo sé de las personas que Si no he llegado al lugar donde quiero ir No hago pipí Ahí está un Walmart Lo que pasa es que donde Donde estaba comiendo No había baño Creo No pregunté Qué raro yo ¿No? Yo siempre digo anyways Voy a llegar al gimnasio Y a hacer pipí Será Pero me estoy haciendo mucho pipí Y este va a ser mi pre-workout Porque no voy a Ey Por favor Si toman café Bueno no sé Pero yo La última vez Ah no Pero es que yo no No fue café Lo que tomé Yo tomé un energizante Que es Bang Like Bang 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 B-A-N-G-S Creo O sin la S Y después me tomé un pre-workout Eso fue Te lo juro que es la peor El peor día de entrenamiento de mi vida Tenía Estaba lightheaded No como que Como que no sé Como que en el timbo al tambo Bailando O sea no Y no 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 De verdad que nope Pero Con café No sé A lo mejor Si tomo café Después de pre-workout Pero no No sé Anyways Ya Me decía que me estaba haciendo pipí Ahora vamos para el gimnasio Bye Bueno acabo de llegar al gimnasio Voy a hacer Creo que voy a hacer lower body Voy a hacer hip thrust Voy a comenzar con lunches Voy a hacer warm up con lunches Después voy a hacer hip thrust Después voy a hacer Steep deadlift Después voy a hacer A lo mejor haga el de Pull throughs Con la rope Y no sé que más Y veo que más Igualito no tengo quien me grabe Porque vine sola Así que lo siento Pero bueno Voy a entrenar Y ahora vamos No No Gracias por ver el video.